Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de Octopack Traveler y en este caso vamos a hacer el capítulo número 3 de Teresa en Bastión del Vencedor hacemos viaje rápido que estamos farmeando un poquito la subida de nivel vamos a poner el equipo que menos vida, perdón, que menos nivel tenga vale vamos a ver un momento, no me acuerdo aquí donde estaban las cosas aquí está los que menos nivel tengan, vale, cambio de grupo vamos a poner por ejemplo Teresa es obligatorio Teresa es obligatorio la vamos a subir de nivel que no hace falta y... vamos a Zairus que nos puede echar una mano fuerte vamos un momento a ponerlo todavía vamos a hacer una cosa vamos a hacer... vamos a ponerlo vamos a darle accesorio, vamos a darle más de PH, no, no queda, vamos a darle más velocidad vamos a darle más vida, por qué no, si vamos en el tirón, vamos a escuchar la historia vale, la de Holberitz la completamos ya y la subimos la historia está ahora, en complementar tres han conocido un mercader llamado Ali y él le habló de la feria mercantil de Puerto, una de donde suba hasta el tesoro más grande del reino y así tres han jurado encontrar el tesoro digno para demostrar que era una mercadería de respeto y el nombre de este modo prometieron que se volverían a ver en la feria ha sido hora de utilizar el cuaderno, let's go me dirijo a la feria mercantil de Puerto Grande pero antes necesito un techo de dinero de la subasta así que venidamos teniendo versiones para encontrar el número no puedo tener este libro, encontré lo que buscaba por aquí espero tener tanta suerte como hoy así que venidamos a ver en la feria mercantil de Puerto así que venidamos a ver en la feria mercantil de Puerto Ella sola. Disculpe, ¿te puede hacerme este mapa? Es antigua y aún no sé ni de dónde ha salido. Me encontré en un almacén y al principio pensé en tiarlo. Pero me imaginé que podría sacar al menos unas cuantas hojas por él. Le importa si lo salió de cerca. Hay otro de líneas más antiguas en la parte redibujadas. Huele como el mar. Y este mapa era muy especial para la persona que lo dibujó. Creo que tiene algo escrito. Pero los carácter son raros. Que me has pensado si consigue leer esos grabados joven. Querido amigo, aquí hace mi tesoro más preciado. Baltazar. ¿Conocen este libro que he dado a Baltazar de los Vales Orientales? Y este es un mapa de tesoros. ¿Parece? ¿Eso parece? Yo le voy a dar una fortuna a lámelo. Lasur me sonríe. No, gracias. ¿Qué podría ser ese tesoro del pirata? Es fascinante, ¿verdad? Me encantaría confiar en ese mapa antiguo, hacerme a la mar, enfrentarme a tormentas y tempestades. O si sería una gran aventura, devoción solo de pensarlo. Ophelia, ¿así que tú también tienes espíritu de aventurero? Por supuesto. Ah, y como en los romances en Atamar. Cuando era pequeña sabía ver a los chicos jugando a los piratas. Ah, de verdad bien jugaba a los piratas. Capitana Teresa en la suerte de los mares. La misma mina y madera cada día un tesoro. Ya te imagino con una bandana empuñando un alfanje de madera. A ver si se me da de la mano y los demás niños sigan a casa llorando. En mi niñaba. Sí, lo también me imagino. En mi niñaba de loco. Y, ¿dónde estamos? Vale, aquí automáticamente salta... Uh, a descansar. Oh, ya he escrito en mi diario. Volveré a leer el cuaderno. Hay muchos tesoros en el mundo, tesoros incalculables, pero solo uno tiene valor para mí y seguiré viajando hasta que lo encuentre. Solo importaba un tesoro en el mundo entero. Vale, yo voy a ver que estás dándole un buen uso al cuaderno. Volvimos a encontrarnos. Señor Leon, ¿qué entra por aquí? Debía preguntarle lo mismo. ¿No dirías que te has escobrado de casa? Para nada, decidí que ya era hora de salir a ver el mundo. Y todo lo desea al cuaderno que me dio. Bueno, tú lo elegiste. A ver si tuvimos que ganas de caerme muerto en mi llamaca. Eh, ¿tú no eres... Chikichak? Somos Mickey Mac, cabeza de chavito. Hay la chiquilla que nos dio la del pulpo en Aguas Manta. Se dice Aguas Calmas. ¿Aún no habéis aprendido la lección? Ya está. Es el tipo Capitán. Capitán, se ha unido. Eso es, ya no somos piratas. Ahora navegamos bajo una bandera distinta. Ese día nos habló entre la grandeza y el león Bastraye. Y ahora tenemos el honor de que sea nuestro Capitán. Vale, es verdad que hayáis cambiado de vida. Y yo, se cortan bien bajo mi mando, pero aún tienen mucho que aprender. Tiene razón Capitán, dale brío, pedazo de dodo, de cerebra. Que tenemos trabajo. No lo sabemos. Pero, piplora, ¿cómo marchan tus viajes? Hombre, opinión sobre la marcha, pero ya tengo un objetivo. Un objetivo que no sé ni dónde está, pero vale. Quiero mirar algo increíble en la feria mercantil. Si puedo conseguir eso, te mostraré lo lejos que ha llegado en este momento. En este viaje. Bueno, es cierto que no hay mejor lugar que la feria para una aspirantil a mercantil como tú. Y creo que sería el término de la subasta. O ahora pudiera decírselo, pero aún no lo he encontrado. Mundo solo un por desquiz. Debe ser lo mejor en tu bus que la pipiola. Gracias, señor Lown. Por cierto, ¿qué otra cuestión del vencedor? Se lo guarda un viejo amigo. Lo he decidido por esta prueba del año, así que he decidido presentar mis respetos. ¿Estamos muy unidos? Vale. Sí, Baltazar y yo éramos únicamente. ¿Baltazar? El pirata de antes. ¿Qué? ¿Sí? ¿Ese Baltazar? ¿Qué Baltazar? ¿Pipiola? El mismo gris o el mapa que encontré antes. ¿Puedes sentar en el interés donde lo encontraste? Sí, sígame. ¿Qué? ¿Qué están entramando tío? ¡Désculpe nada! Se ha ido otra vez. Bienvenido. Pero Juan, confío en que no hayas ido por ahí contando el otro seguircillo. No, solo el león. Me he sido intentado, pero lo he hecho. ¿Qué quiere decir? Disculpí la intermisión, pero yo he oído que tiene un mapa que puede pertenecer a Baltazar. ¿Quién es usted? El capital león Bastraya. El hacer de los mares es imposible, pero esa lanza azul es inconcebible. Lo conozco usted de su famoso lema, ¿cómo irá? El fuerte siempre se conga débil. Si me prefiría que esa palabra quédese en el olvido. Me traigo un hombre imbécil, sé que he venido a sacar viriendas. Por lo antes, dale, que no estoy aquí por ese motivo de abandonar aquella vida hace mucho tiempo. Es cierto, me parece que es uno de los de Baltazar. Lo va a comprar. Lo he pensado en algo, ¿no? Lo he pensado en algo, ¿no? Entiendo. Bueno, pero lo que pone acerca de la mitad de los grandes piratas león y Baltazar es cierto. ¿Ahora habla de forma distinta? Si estaba tan bien como dice la historia, seguro que haría cualquier cosa por conseguir el mapa, ¿no? Sin embargo, es una reliquio familiar. Me temo que no puedo deshacerme de él sin una compensación. Pero si entero dijo que iba a tirarle a la basura. Si trae el objetivo de las ambas trayas, estoy seguro de que vamos a seguir los tesoros del reino. No sé si... No sé si no es con un amigo de Mercader, no hay en comparación con usted, pero hay una cosa que tenemos en común en el anhelo. Por cierto, tesoro. Hay que hablar del escudo de Elh, Elhav. Elhav. Bueno, qué incidencia, ¿no? Un pirata legendario y este sobre legendario la ve en bastón de vencedor. Si no encuentras en el otro extraño, estaré encantado de cambiárselos por el mapa. No puedo creer que vaya a usar el mapa de un amigo para sacar ventaja. Lógico. Como tal Mercader que es. Lo siento, pero creo que se confunde. Gracias por vuestrame el mapa. Disculpe que le haya hecho perder el tiempo. De verdad, vamos a ver si se me recuerda a su amigo. Esa era la hora de tenerse. Y ahora será el mejor que me va a subir y quedará. No estoy de celebrar su vida con un buen trado esta noche. No se me lo necesita, pero... Creo que me recuerda que no se esté el mejor en mano de un amigo. Y ahora vamos a ir nosotros a luchar contra el no sé quién. Tendrá una formación sin llegar. Y si voy a volver a volver al escudo de Edvard, ¿qué tal? Volveré. En menos de dos horas. Ahora nos toca luchar contra un hippie. Que se ha pedido cuando nos va a reventar. Y darle igual con par a escudo de Edvard. Vamos a guardar. 71 horas de juego. Casi me habla. Vamos a ver. Vamos a hacer varias cosas. Vale, esta es Klerigo. Vamos a ver si le podemos poner... Tengo ladrón, Klerigo. Voy a poner... Oh, si le pongo trabajo a Klerigo. Klerigo, muy bueno. No, creo que es el utilario. Por si hace falta envenenar. Vamos a poner el equipo bien. Vale, vamos a dormir. Vamos a poner los pH en los puntos de trabajo. Ey, me he quitado... Me he quitado uno. Ladrón, guerrero, modigario. Bueno, no me cabe eso. O sea... Vamos a poner los ojos. Vale. Let's go. Vamos a tener que enterar la arena quizás para conseguirlo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Porque no se compra quizás. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. No sé por qué tenemos la reputación reventada, pero vale. La tenemos ya lista. Y vamos al lío. Ah, está barato, joder. He prestado las largas. Vale. No sé, me parece muy raro que del tirón se pueda hacer eso. Vamos a darle al escudo a ver qué nos cuenta. Ah, ya ha vuelto. Lo prometí, no. Y yo siempre cumplo. Modric, toma el escudo para ti. Ese no es. Quiero, no puedo ver que lo hayas encontrado. Pero este simbolismo de 10 pesos no es. Y esto ahora me hace la robida. Ah, es el auténtico. Ah, vale. Muchísimas gracias. 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 ¿Temasiado lento, Leon? Yo no lo veo, Capitán. Obvio. Deberías haber aprendido por tantos años. Ya basta, te voltearé a la lengua y se nadaré a las gaviotas. Y ahora si no te importa, me llevaré el tesoro de esta isla. No importa, pero es tuyo, es lo que te plazca. ¿Recuerdas cuando éramos Cris, León? Cuentos de Arme, los gavios bajos robando para sobrevivir. Lo llevábamos con el crecer y tuvimos que luchar encantadamente para llegar a lo más alto. No nos regalaron nada. En este mundo, el fuerte siempre se come al Neville, y nos hicimos fuertes. Nunca cambiaron a León. No cambiaron. Parece como si fuera distinto a Baltazar. No todo el mundo se queda igual para siempre, compañero. Balthazar siempre tenía la mirada perdida en la visión ante su hueón. Miraban a la lejanía. Hacía un lugar que parecía inalcanzable. Pasé el tiempo hasta que un día. ¿Puedes decirte algo, León? Tengo que quise convertirme en pirata. ¿Qué? Cuando éramos Cris, soñamos con llegar a ser un mercader. ¿Se te ha ido la conversa a Baltazar de los mares orientales? ¿Cómo me caes? Deja de reír, te matan en la verdad. Quería comerciar con tesoro de los confines del mundo y venir a la gente. Dejé escapar ese sueño cuando me convertí en pirata. El libro, el libro es de Baltazar. Pero últimamente no puedo pensar en otra cosa. ¿Lo ves, que aparecís más que nada en el mundo? Bueno, la tormenta. ¿Qué te parece otra muestra en el video? La verdad es que llegué antes a aquella isla, si ganas tu, te llegas a pedir el mojón si te siempre has querido. En serio? Y si ganas tu. Si ganas yo, me parece el pirata. De acuerdo. Ya se ha comenzado nuestra última carrera, pero Baltazar nunca se ve de aquello más tormentoso. Contré su barco varias días después encallado a la costa, Baltazar fue el vencedor de nuestro último encuentro. Y te han apuesto la ubicación de la piedra preciosa que nos apuestamos aquel día. La llamada Hedrita. Es la única de ese tipo en todo el mundo. Era de lejos el tesoro más raro que había saqueado. Pero como pedí la apuesta no tengo derecho a reclamarlo. Va a ir ella a luego venderlo, supuestamente. Por eso me ha hecho... Exacto, hiciste un intercambio justo, por eso le peor. Así que... Esta es mi pertenece. Si me pago, como lo uses depende de ti. Mi señor león perdió a querida más con la carrera. Quiero que tenga un recuerdo de un sonido, lo animaría. Y así no me importaría vender cerca más tesoros piratas. Ya suelo usar este mapa. Let's go. Me gusta la mirada en la agenda de Dios. ¿Qué sabe de ella? Pues el Average. Ah sí, también conocida como el ojo del mar. Es tan hermosa que se le compara con los ojos de alguna diosa. Por eso dice Oliver. Nunca he visto una muestra real con mis propios ojos. También se dice que puedes ver el océano en su interior si te fijas lo suficiente. Todo un océano, como peces y algas y todo. Me sorprendría mucho con que ciencias en el detalle. Receptos que son, como de ningún autor. Afirman que no ha encontrado alguna de las evas. Mira por falta que a piratas, reyes y cazadores de tesoros llevan mucho tiempo buscándolas. Y yo ahora tengo muchísimas ganas de encontrarlas. Ese es el espíritu. No sé si preparar primero todo. Vamos a ver el equipamiento de habilidades. Cuando uno suele a este punto de ir, todos los ataques de A. Deja. 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 Vale, reduce la mitad del consumo de pash de personal que lo he equipado. ¡Uf! Esto es muy interesante. Aumenta 50 pH, aumenta 50 pH, aumenta 50 pH, aumenta 50 pH. Aumenta 50 pH, aumenta 50 pH, aumenta 50 pH, aumenta 50 pH. No. Camino a la Gruta Olmidad. A ver qué tal de estos personajes. Vamos a utilizar por ejemplo dos de fuego, vamos a ir probando. A ver qué tal. Vale, quitar relativamente poco. Vale, uno menos. Vamos a utilizar con bailarina para ver si vamos a ganar experiencia. No. 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 Me ha fallado uno... Estoy listo. Naitoad, trae tu Shade. Vale, vamos a tirar ahora con Herudito para realizar eso. Vamos a eliminarla atrás primero. Tampoco. Vamos a utilizar un Saiyus Herudito. Envenenador. Es mi turno ahora. Rayo. Oh, dada, perfecto. Me he ahorrado un combo. Vale, a ver si... Tampoco. Nada, va a morir. No vamos a poder tirar con Varianica. Bueno, comenzará. Tampoco. 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 Vale, vamos a matar a los de atrás primero. Bueno, no. Tampoco. 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 Vamos a intentar matar a alguien de atrás para que no lo tiren, para que no le chacara el turno. Vale. Otra vez envenenado. No le vale para nada porque si no rompe, no hace fuerte. Ahora sí. Está tan amarillo, ya está medio muerto. Uno más. Vale. Vamos a curar ahora desde fuera, desde el menú. Vamos a mirar a la derecha que hay un cofre. Vamos a guardar de nuevo, el mantre ya en la búsqueda de ahí. Vamos a guardar ya los ph, vale, porque si no... Vamos a guardar ya los ph, vale, porque si no... Estoy listo. Vale, robo de ph, no me acuerdo ahora que tenía robo de ph. Listo, y vamos al lío. Jajaja, ¿cómo es eso? Cueva olvidada. Qué raro. Vale, lanza. Vamos a pegar ahí un... No, es que no quiero gastarlo. Vale, hielo y viento. Vamos a gastar hielo. Vale, vamos a pegar la paciencia. Vamos a tomar la roca, lucha. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si nos dan experiencia extra Envenenados No podemos tirar todo de negativo ¡Hola! Algo positivo, por favor, gracias Algo positivo ¡Oh no! A ver si nos marimos ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Cuando lo cogemos desprevenido es mucho más fácil huir. Joder, qué trabajito he llegado a la cueva, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, vamos a prepararlo para ahí. Ahora sí, guardamos de nuevo y al monstruo. Vale, parece que es una bestia. ¿Viene por aquí? Pues nada, vamos Leo. Agüita. Vale, lo principal es romperlo pronto, ¿vale? Eso es lo primero que siempre. Vamos a agilizar a ver que le puede hacer daño. Vale, fuego. Huyo. Huyo. Roto. Ahora. Vamos a invocar toda ayuda que usemos. Será buena. Vamos a analizar y vamos a ver la vida, ¿vale? 51.000. Y arco. Vamos a invocar a la anciana, a ver qué hacía. Brutal. Boticario. Envenenar, a ver cuánto daño le hace. Bueno, el ojo por ojo ha sido perfecto. Vamos a tirar mis lanzas. Y ya vamos tranquilo, perfecto. No se envenena. No le podemos tirar envenenado ya. No le podemos tirar envenenamiento. Vamos a esperar, vamos a ver. Vale. Necesitamos ahora curar, ¿eh? Estamos gastando el impulso y tenemos que guardarlo. Hay que guardarlo. Vale. Vamos a guardarle los impulso, ¿eh? 5, quedan 5, que grandes, que buenísimo eso, hay que curar, ¿vale? Vamos a cobrar primero a Zyrus, que se nos muere. Vale, derrubamos pH. Vamos a esperar y después con un impulso tiramos al fuego, ¿vale? Creo que si nos vamos a curar ahora. Vale. A ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Ahora nos preocupamos en sanar, ¿vale? Bien, voy a revivir. Perfecto, ataca súper rápido. A ver, voy a curar más a todos y voy a revivir con todo. Vale, volvemos a estar en la playa. ¿Qué hemos envenenado, eh? Hay que utilizar... Voy a utilizar el Boticario. No, no vamos a poder romperlo. Estamos ahora mismo, ahora mismo estamos bien. Tenemos un turno y medio de gratis. Hasta arriba de vida, vale, vamos a recuperarnos un poco. Robamos PH, perfecto. Vamos a esperar impulso ahí. Vamos a invocar, los teníamos olvidados. Como hemos estado recuperando la vida, nos hemos olvidado de invocar. Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar. Vale. Vale, robo de vida. Vamos a esperar. Vamos a esperar a curaridas. 800, está bien. Vamos a esperar un ataque fuerte. Vale. Joder, se amplía a qué fuerte. Vale. 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 Hay que curar ahora de nuevo, eh. Le van quitando de 10.000 tapones y era mucho, le queda más o menos la mitad por ahí. Bueno, vamos a ver. Vale, uno menos. Zairos, me ha reventado. Vale, perfecto, a ver si hace varios ataques seguidos. No. Vale, ahora lo vamos a tirar a ver cuánto le queda de vida, eh. 12.000. Vale. Son varios ataques fuertes, y sin más. No sabemos cuánto le queda, vamos a tirar esto. Vale, 1.000. Son varios ataques seguidos, sin más, eh. Otros 1.000, ya sobre queda más o menos 8.000. No, vamos a esperar. Poito de cura para prevenir, vale. Vale. Ahora ya, yo creo que lo reventamos en este turno. Si no nos mata y no hay nada raro, lo reventamos ahora del tirón. Vale, uno ha hecho esquiva. Zairos ha esquivado. Perfecto. Buenísimo. Tremendo. 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 Tremendo la que ha hecho Izairos. Uff. Voy a hacer mi mejor. ¿Qué ha pasado? Tremendo. 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 Ese también está maldido, hay que curar ya. Tiene que darle nada, eh. Vamos a rezar porque ahora un ataque es muy fuerte. Vale, dos fallos, aunque han fallado precisamente los que... ¿Qué es esto ahora? Ese me lo mata. Uff, casi. Este casi me lo deja frito también. Voy a tirarse a la Sairon, me da igual. No puedo tirar ahora esto, qué mal. Voy a invocar y voy a rezar. Bueno, está cegado. Ha fallado. Es que no tengo, no tengo nada para tirar. Uff, estábamos ya pasando la... No voy a decir la palabra, pero estaba ya la cosa muy fea. Este es el lugar de batazar, señaló en el mapa. O bueno, señaló a mi cabrón por ahí. ¿Qué? ¡Ostras! ¡Qué preciosidad! ¿Y esto una carta? es para el señor león, me aseguraré que la reciba vale vamos a ver señor león seguí el mapa y encontré esto no hay duda es la aldrilla esto también está en el cofre una carta y ahora tengo lo que más apreciabas león, ¿qué es lo que más aprecias en este mundo? lo que más aprecio aprecio todos mis tesoros no me refiero a oro o a las joyas león ¿entonces a qué te refieres? ¿no hay duda que aprecias tanto que te juegues la vida por ello? cuando éramos críos en aquel pueblo 8 creíamos que hacer una fortuna era lo más importante en la vida pero me pregunto si esa es la vida que valga la pena una vida que valga la pena entonces me pregunto ¿qué clase de vida valdrá la pena vivir? uso mi fuerza para robar a débiles igual que tú león me ha llevado todo estos años de saqueo darme cuenta de que todo eso no significa nada para mí no es oro de lo que renuncie la última carrera contra Balthazar he pedido dejar pensar en sus últimas palabras si ganas tendrás que dar mi luchar lo más preciado pero ¿cuál era mi tesoro más preciado? el día que sigo no deje de repetirme la misma pregunta pero no conseguía dar con una respuesta hasta algún día lo comprendí no había conseguido nada igual que Balthazar ya no tenía motivo para seguir siendo un pirata arrié las banderas y me dediqué a reparar el barco del Balthazar decidí cumplir su sueño y me convertí en el capitán de un barco mercante la piedra es tuya quiero que te vayas con la piedra pipiola claro la voy a venderlo ¿en serio? pero le pertenecía a su amigo todo lo que necesito es esta calda la piedra tiene valor para mí ¿estás seguro? todo el mundo tiene algo que aprecia más que se me entiende los riquezos, honor y otros hay una gran abundancia de tesoros en este mundo pero en el corazón se da un espacio para averiguar uno aquello que aprecias de verdad y yo he encontrado el mío el barco de Balthazar me dio otra oportunidad en la vida señor león ¿cuál es tu tisoro más preciado? no lo sé pero lo descubrirá algún día si os he conocido la desesperación no me cabe duda pero prepárate pues tu vida no volverá a ser igual hasta la vista pipiola buen viaje hasta otra nos vemos hello mi tisoro más preciado he vuelto a ver al señor león me ha enseñado que en la vida una persona solicita un tisoro más preciado aún no sé cuál es el mío pero seguiré buscando a otro que lo encuentre es solo cuestión de tiempo con la autoridad de mi poder y la autoridad para la subasta allá voy feria mercantil let's go qué raro ese tío ese tío tiene pinta de ser de los del cuervo en la mano menudo de chorro ya lo sé ¿puedo verlo? es espectacular cuando era más joven pude ver gemas hermosas pero nunca vi una semejante pureza y color y que lo digas lo cierto es que su belleza se desperdicia en una chica como yo lo voy a llevar a yo ¿qué? bueno, me da venga, venga en estado de broma toma pero bueno ponemos aparte a ti te queda mejor 3 ¿de verdad? pero claro puede ver perfectamente otra vez de ella tan transparente como tú qué bonito bueno, vamos a vamos a dejarla por aquí así que nada espero que os esté gustando y ya sabéis por cierto tenemos un sorteo activo que lo voy a dejar abajo ¿vale? en el que vamos a sortear unos topas travel y un overwatch para PC ¿vale? así que os dejo el link debajo espero que participéis y bueno ya sabéis tenéis hecho el 50% de sorteo así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós